¿Qué onda compas? Buen fin de semana a todos. Ya la agarramos dos semanas seguiditas. Ahora traemos a mi carnal. Toñiro ahora no pudo venir porque tuvo que cumplir sus compromisos matrimoniales. Es el cumpleaños de su esposa y ahora nos acompaña. Pero vamos a ir otra vez a escalar montañas. Allá van los compas, el Duane, el Gio y el Ruben. Bueno, íbamos a ir a Carnegie. No fue planeado, pero ahí salió un anuncio. Pero llamaron cuando estábamos ya saliendo en camino. Y nos dijeron que estaba cerrado la sección para los carros o para las trocas. Entonces vamos a ir a otro lugar que está un poco más adelante. Y es un poco mejor porque es más grande. Según cuentan yo no he ido, es mi primera vez que voy a ir a ese parque. Va a valer la pena el recorrido adicional porque es como unos caminos, como una ruta más que una sección de práctica. Nos estamos preparando porque el segundo fin de semana de julio vamos a ir a el Rubicon. El Rubicon es un parque donde puedes estar días enteros internándote en la sierra y escalando montañas, escalando piedras todo el día. Entonces estamos practicando para más o menos aclimatarnos y que no nos agarre de peso el Rubicon. Ahorita que llegamos ahí le seguimos mostrando cuando vayamos a ir. Dice uno. A la rebasa, a la rebasa eso. Ahí va el Gio. Se lo olvidaron las puertas. Chido, chido, chido. Chido. Písale, písale. Y el Ruben. El Ruben. Chulada. Frank Rains. Se llama. Yo dije quién sabe qué otro nombre les digo. Se llama Frank Rains. Frank Rains. Y también. Oh, era también hay para Biclamen. Aquí se quedó un. Ya estuviera aquí. Sí, bro. No manches. Me hubiera traído mi bicicleta para hacer mi terapia. No manches. No manches, niño. Vamos a llegar ya pronto. Y ya vamos llegando aquí al parque de Frank. ¿Qué se llama Frank Rains? Y ven esos cerros que están allá. Por allá vamos a subir. Si la camioneta nos lo permite. Hay unas subidas también. Allá vamos a estar un ratito. Chulada. 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 El carnalillo manejando. Eso. Vámonos. Fuga. No, we're not. Vamos para arriba. Eso. Fuga, fuga. Sí, sí, sí. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. no se puede usar este momento, cual, arriba, no se, no se, bro, no creo vamos para abajo vamos a Matt's Hill ahora hijo, dale dale dale, no le enflojes puedes gritar hermano, puedes gritar hermano wow está bien o qué? nice what happened now, how are we going to get down? the same way we're coming up oh dang yes oh yes oh no oh 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 no 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 cuando vayas en la subida no trata de ni tampoco le acelere mucho solamente trata de tener como la tracción y espérate que suban bien mejor mejor si pueden hacerlo, nosotros podemos hacerlo eso no está complicado si pueden hacerlo, nosotros podemos hacerlo no te preocupes vean, ellos lo hacen vean vamos a bajar vamos a bajar si yo no voy a bajar o no pero cuando estamos terminados tenemos que bajar todo el camino hacia abajo no, en un otro camino probablemente ok, bueno definitivamente quiero ir a una mano esta forma es más fácil mira más o menos la línea si, si, si le doy steady, steady no vamos a bajar vamos a bajar vamos a bajar vamos a bajar holy no manches vato no veas tú izquierda dale, dale, dale sin miedo, sin miedo, sin miedo sin miedo, sin miedo, no le aflojes no le aflojes, no pasa nada no pasa nada no le aflojes pégatela de derecha pégatela de derecha pégatela de derecha eso vato nice wow pues parame aquí un poquito si, si sale dale, dale, dale dale, dale, sin miedo agarra las piedras dale, dale, dale sin miedo, sin miedo sin miedo go 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 eso your daddy is a beast okay can we stop here nice nice we made a deal right on guys i don't hate it no we're going up from this way well i don't love this i do not love this at all are we going all around these mountains okay can we get down now are we going all around these mountains yeah it's fun no we're going to get down right now and go to another one we're going to go up a little more we're going to go up a little more yeah we're going to go up a little more yeah nice we're going to go up a little yeah it's called super scary oh it's called super scary oh it's called super scary hey can we get down now yes it's down what happened son we're going to go up a little bit yeah it's like the wheels i don't hate it i don't hate it i love it i love it now mira you're not going to love it when you get down you're not going to love it when you get down yeah it's fun but i could see a motorcycle i see a motorcycle